Hoy fue Víctor a la casa a recoger todas sus cosas Qué pena, Cecilia Yo tenía la esperanza de que en el último momento hicieran otro intento Qué pena No, Cristina Ya hicimos todos los intentos Aunque, la verdad Sí sentí horrible cuando lo vi El matrimonio de Londres es el punto final de esta obsesión que no te deja vivir Se veía tan bella vestida de novia Espero que no se te haya ocurrido ir a la iglesia No lo pude evitar Fui porque tenía la ilusión de que en el momento de la ceremonia Ella se negara a casarse Estás loco ¿Qué habrías hecho si eso hubiera pasado? No lo sé, Ramiro, no lo sé Me habría llevado a Londra muy lejos dejando atrás toda mi vida No sé No acabo de entenderte, Bruno Me has dicho que quieres a tu mujer, a tus hijos Y sin embargo estuviste a punto de destruir tu vida Sí, lo sé, pero necesito contarlo Eres mi única persona de confianza, mi único amigo Ya no te alarmes Las aguas han tomado su nivel Pronto me iré a España con mi familia Vuelvo a preguntarte ¿Amas en realidad a Cristina? Sí En diferente forma Pero muchísimo Es una buena mujer, inteligente, abnegada Que me quiere sobre todas las cosas ¿Por qué no lo detuviste? Cualquier cosa es menos dura que perderlo No ¿Tú crees eso porque sigues enamorada de Bruno? Pero nosotros ya habíamos dejado de querernos Ya no compartíamos más que... La casa Si yo hubiera estado en tu lugar, no sé qué hubiera hecho Lo mismo Habrías hecho exactamente lo mismo que yo No sé si cómo crees El día que Bruno me abandonara, me moriría Estoy segura, no lo soportaría ¿Qué crees que nos dijo el muchacho que se casó con Alondra? ¿Qué? Que a ustedes no los invitaron a propósito Pues que simpático, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el cotillón, Bruno sacó a bailar a Alondra ¿Te acuerdas? Pues parece ser que no le hizo ninguna gracia ¡Qué ridículo! ¿Ridículo? Más bien celoso Por eso es ridículo Que se encela de tan poca cosa No tiene ninguna seguridad en sí mismo Ya no digamos del amor de su pareja ¡Qué barbaridad! Yo no veo las cosas así, Cristina Al contrario Díjate que hasta llegué a pensar Que Bruno está Estaba interesado en la florista Después de la noche de bodas El resto de la luna de miel fue sublime Visitamos infinidad de lugares Y gozamos plenamente de la naturaleza ¿Por qué no? ¡Gracias! No... Me estoy mojando Por pretender huir de mí voy a castigarte, ¿oíste? ¿Ah, sí? Sí, con muchísimos besos No te los voy a dar Mi vida Cuando te ríes te ves más linda Digo, a mí también se me llegó a ocurrir Pero por supuesto es una tontería Ah, a ti también se te ocurrió Sí Pero justamente porque estoy segura De que Bruno me quiere Lo descarté de inmediato No me voy a poner celosa Por un simple coqueteo Me dejas fría Pero qué envidiable que pienses así Yo hasta llegué a creer que Ramiro sabía algo de ellos dos ¿Por qué? ¿Sabes qué? Ofreció llevarme a la boda Y me dejó plantada Me dio la disculpa de que no durmía toda la noche Por un dolor de muelas Y cuando al fin concilió el sueño Se quedó como una marmota bien dormida ¿Qué relación podría tener Ramiro con la florista? Yo no sé Pero... Pero como son tan amigos Pensé que habían hecho una especie de pacto entre los dos Bueno, mira Lo importante Es que a ti estas cosas no te afectan Así que Ni siquiera voy a tratar de investigar Mejor ¿Y para cuándo calculas que Alondra y su esposo llegarán a la hacienda? No deben tardar Terminando su luna de miel Ofrecieron venir a visitarnos Ay Con razón últimamente te oigo cantar cuando te levantas ¿Y cómo no voy a hacerlo, Carmelina? Tú sabes lo que ha significado Alondra en mi vida Ha sido para mí una hija maravillosa Lo sé, Baldomero Y cuéntame, ¿el marido es guapo? Bueno, las señoras dicen que sí Además es muy simpático Es arquitecto y piensa hacerle a mi hijo una casa muy bonita Me alegro Alondra merece ser feliz porque en realidad solo te tuvo a ti Le faltó calor de hogar y te aseguro que llegará a ser una buena madre Ay, ojalá que pronto me haga abuelo Aunque voy a confundir a mi nieto con mi propio hijo Te confieso que muchas veces me da pena decir que el niño es mío ¿Pena por qué? Pues porque ya estoy viejo para tener un niño tan pequeño ¿Tonterías? Bueno, tú te empeñas en sentirte viejo sin serlo Qué bonita casita Así la voy a hacer para ti, mi vida Pequeña por dentro Y rodeada de un gran jardín Pues no la hagas tan chiquita porque si tenemos muchos hijos ¿Dónde los vas a meter? La verdad quieres muchos hijos Todos los que Dios nos mande Y espero que sean muchos No deseo que sea hijo único como yo ¿Qué es tu pensativo? Es que dicen que los hijos unen Pero también separan Yo no quiero perder la más mínima parte de tu cariño No seas envidioso Habrá cariño para ti Para todos nuestros hijos Vamos a hacer las maletas Podemos mandar a la hacienda, ¿no? Sí No fue imposible no recordar el pasado cuando íbamos camino en la hacienda Y no a mi memoria el encuentro con Bruno cuando me sacó del río ¿Qué pasa? Ahorita lo arreglo, patrón Es una cosita de nada Si necesitas ayuda me avisas, Tobías Gracias por ver el video Gracias por ver el video